¡Suscríbete al canal! Hay mucho que no sabe de lo que está hablando y cree que nosotros quitamos puntos cuando no jugamos y cuando no saben valorar nuestro trabajo, que al final es opinar sobre lo que se ve en un terreno de juego. Señor Tato Jiménez, ¿qué opina de los medios de comunicación alrededor del fútbol? Bueno, pues yo creo que los medios de comunicación son los que han colaborado mucho a la profesionalidad del deporte. Concretamente, el fútbol, por ser el deporte rey, digamos que es el deporte que mayor repercusión tiene. El problema que estamos viendo o que suele rodear en este caso a los entrenadores es que normalmente a los entrenadores nos cuesta mucho asumir errores. Y nos cuesta mucho que nos critiquen. No nos gusta nada. Pero a los entrenadores y a la gente en general... Somos más partidarios de que nos alaben que de que nos critiquen. Y bueno, pues concretamente por hablar de un entrenador que para mí es un genio que es Bielsa. Él siempre decía que la victoria deforma la realidad y que la derrota, como te lleva a la crítica, te ayuda a mejorar. Pero claro, yo quiero ganar antes de que me critiquen. Pero bueno, nosotros, si leemos la prensa, porque yo sí que la leo, soy asiduo a leer la prensa, tanto la nacional como la de tirada provincial, incluso la local, de donde esté, por ejemplo, cuando entramos en Almagro la leía, de Daimiel, etc. O sea, yo soy afín a la prensa. Siempre tienes que intentar extraer las cosas positivas y tienes que asumir las cosas negativas. Yo no creo que no haya... que un periodista, por llamarse X, llegue a un partido de fútbol y hable algo en contra del entrenador por ser fulanito del entrenador. No, habla de lo que ve. Por supuesto, puede tener un margen de error, porque es humano. Pero realmente los periodistas se equivocan poco, porque de lo que hablan es cómo ha sido el gol, si los cambios han dado o no un empuje al equipo para llevarte la victoria, y realmente, pues si hay uno o dos o tres lesionados, hablan de pocos más. Qué poco me quieren, ¿no? No. Si un artículo para hablar de conceptos tácticos, de lo que ha sucedido en el partido, pues hay que tener un gran bagaje. No quiere decir que a veces no los escriban y lleguen a esas conclusiones. Lo que pasa es que para hacer un artículo cuando la inmediatriz prima, que es, ha sucedido el partido y tiene que estar puesto en el medio digital a los 20 o los 15 minutos para que no pierda actualidad, a veces hay que tener una agudeza visual para entender todo lo que ha sucedido en el juego, que mismamente a los entrenadores a veces te cuesta digerir eso. ¿Por qué? Porque yo cuando lo he vivido eso, a lo mejor por la noche me acuerdo de facetas que me han pasado en el juego y a lo mejor en mi mesita de noche las apunto para que no se me olviden al día siguiente. Es decir, el periodista tiene un margen muy corto de tiempo para poder explicar todo lo que ha sucedido, pero normalmente casi siempre aciertan. Entonces, yo desde aquí y hacia todos mis compañeros lo que veo es que a lo mejor los periodistas están infravalorados, porque realmente ellos son los que pueden ayudar a vender tu branding, es decir, tu marca personal. Totalmente de acuerdo. Y no solo tuya, sino del equipo y de todos tus jugadores. Yo creo que nadie en el deporte, siendo sobre todo el fútbol y muchos otros que son deportes colectivos, pues yo creo que la prensa tiene una parte importante del deporte colectivo, en donde tú tienes que interaccionar con ellos. Entonces, a todos nos gusta cuando el partido es bueno, que digan Tato Jiménez dominó el partido, no sé qué, hacer todos los cambios. Pero no nos gusta cuando dicen Tato Jiménez se equivocó. Atrás, quitar al delantero centro y meter a dos medias puntas, su equipo no llegó a línea, no pisó área contraria, y al final de ahí empezó a meterse atrás y en una jugada de balón parado le hicieron el 1-1 cuando las cosas no nos gustan. Pero tenemos que aprender de ello. A veces cuando uno lo ve escrito, aprende de ello. Las redes sociales están llevando un plan de marketing muy grande, es decir, tú tienes que trabajar también con los medios de comunicación para que tu marca como club y como entrenador se expanda. Unas veces te va a gustar y otras veces te va a gustar menos, pero tienes que saber que como entrenador representas a una entidad. Y tú como entrenador, en este caso hablo de yo me personifico, nunca vas a estar por encima de la entidad. Y si eso te lo permite, ni es buen presidente ni es buen entrenador. El club está por encima de todos, porque es el club, es la entidad. Entonces hay que quitarse, yo creo, un poquito la venda de los ojos y acusarle al periodista de que gana o pierde partidos. No. Me lo has puesto votando, es lo que te iba a preguntar. Si la prensa te quita puntos. A mí, a mí que la prensa no entrena. La prensa no está en mi cabeza. La prensa no sabe cómo voy a combatir o voy a neutralizar yo a un rival. ¿Cómo? No lo sabe. No lo sabe, es imposible, porque la prensa no está en mi habitación, en mi despacho controlando lo que yo voy a hacer, lo que voy a diseñar. ¿Qué sabe la prensa de eso? Bueno, a mí cuando tú estabas en el marro, alguna vez te me decías, bueno, vamos a ir por aquí. No, es broma, no me decía nada. Yo cuando me ha preguntado a la prensa, porque como saben que yo intento cascar y no me quedo corto, pues como conozco a los rivales, siempre me decían, ¿y a la zuqueca qué? Pues yo intentaba decirle, pues mira, yo creo que en ataque yo siempre daba pinceladas para que no fuese algo, digamos, seco, algo común. Yo intentaba darle para que las aficionadas se metieran un poquito y luego si eso pasaba que dijese, pues mira, pues es un entrenador que es capaz de decir, o sea, lo que piensa, lo lleva al campo, lo plasma y al final da efecto. Tengo un profesor en el curso, que tú le conoces muy bien, que dice que a los periodistas hay que llevarles a tu terreno. Y yo le dije el otro día que los periodistas no tenemos que ir a ningún terreno, que lo único que tenemos que hacer es preguntar sobre lo que ha sucedido sobre el terreno del juego. Te puede gustar más o menos mi pregunta, pero al final y al cabo las preguntas siempre van encaminadas estrictamente a lo que ha pasado en el terreno del juego. Si un señor, imagínense, la final de la Champions el otro día, Akarius, pues lógicamente Jürgen Klopp no tiene culpa, pero es lógico que el periodista le pregunte a Jürgen Klopp sobre el portero, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Pero vamos a ver, es que eso es normal, es que todo el mundo lo pensó. Lo que pasa es que la honestidad de las personas y los egos de las personas nos deriva de la realidad. Lo primero que tienes que hacer es ponerte la... Si el portero lo ha reconocido, ha escrito una carta, ¿quién somos nosotros que no hemos vivido nada? ¿A cuántos miles de kilómetros para saber lo que ha pasado allí? Pues claro, cuando un portero comete esos errores, él es consciente, el entrador es consciente. Entonces, no te tiene por qué incomodar. Tienes que saber torear esa situación y decirle al periodista, responderle, lo primero con respeto y con la educación. Pues sí, lo ha venido haciendo muy bien, no ha tenido la mejor tarde, la mejor noche, una pena que haya sido la final, pero mi fe en sus servicios estarán hasta que el club quiera. ¿Y quedas tan bien? ¿Y qué? Pues es normal. Otra cosa es que yo con él le diga, si yo he estado trabajando con él o el entrenador de porteros ha estado trabajando con él determinados aspectos del juego y le decíamos, cuidado con esto, cuidado con los desperos largos, no la cojas, se intenta despejar de primera, en fin, depende lo que se haya planificado para ese partido, que yo no lo sé. Yo sí sé lo que hubiera planificado con mi entrenador de porteros de gala al Real Madrid, porque tanto Ronaldo como Bale son futbolistas que tienen un gran disparo. Pero teniendo en cuenta que el portero está haciendo un buen partido, hasta el error de Benzema, que es el que ya provoca todo lo demás, que yo creo que siempre estaba pensando en el error de Benzema, que es el problema de los jugadores, darle vueltas a los errores y no centrarte en el presente, porque te puede suceder lo que le sucedió al alemán Karius, pero es un error de concentración, no de decisión, de saber que está Benzema ahí, pero creer que no va a llegar a balón. Hay una cosa que ya lo hablamos aquí, en esta casa, con Alicia Calahorra, una psicóloga que trabaja conmigo, y ella siempre dice lo mismo. Tú a un jugador no le tienes que decir no lo hagas, no esto, no pienses. Tienes que darle las herramientas necesarias para decirlo, hazlo así. No hay que decirle no, porque ella le está diciendo no, 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 y al final él no se convierte en sí. Es decir, piensa más en la respuesta negativa que la positiva. Por eso las estrategias ahora psicológicas y emocionales, que realmente lo que decide la final es, son aspectos emocionales, porque la decisión que toma cuando tiene el balón el portero respecto a la posición de Benzema en una situación normal, o la tira afuera, porque seguramente el entrenador, yo sin verlo, lo hubiera dicho, mira, si puedes juega, pero no me asumas riesgos, que nos ganen por otras cosas, pero no por una errata nuestra. Entonces, claro, eso que nosotros desde fuera lo vemos tan fácil, cuando estás allí, tus pulsaciones no están igual de tranquilidad, no laten igual que en esos momentos pasaba. Entonces yo creo que hablar a miles de kilómetros es muy sencillo. Tú llevarte al jugador, al periodista de tu terreno, ¿eso qué significa? Que le digas al periodista, periodista, pon esto, pon que mi modelo de juego es el más bonito del grupo 18. Eso, y ya cuando ves que ya me subo el ego, o cuando personifica al entrenador, esta victoria, ¿he conseguido ganarle? No, han conseguido ganarle, o hemos, ¿no? A veces los entrenadores pecamos de eso, del egoísmo, personificamos, pero cuando perdemos esa sensibilidad, no hemos estado a la altura. Correcto. Cuando son los logros, eres primera persona del singular, cuando eres derrota, segunda persona del plural. Entonces, ¿los medios de comunicación damos o quitamos puntos? Ni das ni quitas. Para mí lo que hacen es una función de difusión, que gracias a ellos los clubes pueden llegar a ser más grandes. Entonces, tú sabes como yo, que ha habido clubes que no han atendido a los medios. No sé si porque están por encima de vino del mal o no lo sé. Yo creo que el entrenador tiene que atenderlos, porque entre otra de nuestras facetas de los entrenadores es dar la información de lo que pasa en el club para que le llegue al aficionado de pie que ha pagado su carne. Por lo tanto, creo que el aficionado tiene derecho a una información real y los medios no quitan puntos. Porque por mucho que tú me digas a mí que está entrenando muy bien el Quintanar, si yo soy un entrenador de la Solana, pues bueno, a mí no me va... Vale, y yo a lo mejor estoy entrenando igual o mejor. Yo no creo en eso. Yo creo en el trabajo, en el esfuerzo, en la concentración, en preparar el partido, en conocer cómo juegan, en conocer qué hacen cuando la pierden. Yo creo en esas cosas. Yo no creo en un alma divina que diga que es que el periodista fulanito ha dicho que va a fallar y se va a escurrir. Eso es una adivinanza. Hablábamos antes en la primera parte. De las redes sociales tan importantes en la actualidad como otras cosas, hay que vender bien tu producto, tanto siendo un entrenador como siendo un club. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el jefe de prensa de club debe ser una persona que no sea visceral, que no sea un hooligan, que no sea un forofo del club al que maneje. El club institucional es algo muy serio, porque quizás que llega más rápido que la nota de prensa, porque circula muy rápido entre todos los grupos, o sea, tiene una capacidad de difusión grandísima. Por lo tanto, creo que hay que establecer una política de comunicación, pero claro, todo eso va a depender del entrenador. Yo, por ejemplo, siempre lo reivindico en mis proyectos. ¿Quién maneja el Twitter? Quiero una reunión con él. Presidente, conmigo. Vamos a crear una política de difusión de nuestro equipo. ¿Qué queremos? O sea, vamos a ver, tampoco queremos que digamos que nuestro equipo... Lo que hay que poner es algo que aunque vaya en prejuicio del club, pero que no lo hundas. ¿Tú has pedido en algún club en el que has estado llevar las redes sociales? Yo, ¿llevarlas no? Digo, la persona que la lleve, pues sí que debemos tener claro qué es lo que queremos llevar de acuerdo. Yo no quiero ni que a través de las redes sociales se falte, por ejemplo, al respeto, ni a jugadores nuestros porque lo estén haciendo mal, porque lo estén haciendo bien, ni quiero que al equipo haya problemas, ni quiero que se etiqueten a personas que no corresponden al club, etcétera, etcétera. Creo que se debe realizar una política de comunicación correcta e informal. Por ejemplo, la Unión Deportiva La Fuente no ha estado bien, pero siempre salvaguardando el honor del club al que defiende. O sea, desde dentro no podemos ir contra nuestro club. Hay que ser imparciales, pero sabiendo cuál es nuestro club. Sin duda, las redes sociales están haciendo algo muy importante, es hermanar a los equipos, porque a través de ellos no cuesta nada dar las gracias. Yo no estoy de acuerdo con lo de ser imparcial. A ver, siendo imparcial, sí, se ofendan a los respetos, pero obviamente, imagínate, no sé, le voy a pedir, el Socuellamos, si marca un gol su equipo que le hacienda segunda vez, no va a decir, gol, tendrá que celebrar. Vamos a ver, es que... En eso sí, es que lo digo porque se critica mucho al Real Madrid y sus medios de comunicación que tienen alrededor de que celebran mucho un gol de su equipo y me parece lo más lógico del mundo. Es que un gol es un gol y tú lo puedes celebrar poniendo... Un título, un triunfo, lo que sea. Poniendo una G y siete O. Y que pongan en chiquitito el gol del rival, es lógico. Sí, claro, es lógico. Tú puedes poner gol de asistencia de no sé qué, jugada tal. Y luego, pues, si te lo meten a ti, pues poner gol, pero quitarle un poquito de hierro no va a ser encontrante. Es que eso es lo que se... Yo creo que lo que se... Eso es política, es lo que yo digo, que es una política de club que había que regular. Y luego, pues bueno, quizás... Ahora te voy a lanzarle a ti la pregunta. A la hora de los periodistas, cuando nos entrevistan a los entrenadores, creo que... No sé si realmente ellos, cuando preguntan, tienen claro qué es lo que quieren preguntar respecto al juego, que es lo interesante de las entrevistas de fútbol. Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, yo por mi experiencia he estado en varios sitios. He estado en Polonia, en Almagro, en Madrilejos, en Madrid. Yo siempre he echado un poco de menos el poder expresar lo que yo siento. Porque a veces... A mí una pregunta, ¿por qué saco a Julián Avilero y no saco a Pedro? Pero es que para mí es banal. Pero a mí me gustan preguntas y lances del juego que demuestren si estás o no, si eres un entrenador que ve lo que pasa en el juego. Entonces, a veces, las ruedas de prensa que veo que son, a lo mejor, múltiples, que hay medios... Veo que están todos inconexas, que uno te pregunta por una cosa, otra por otra, pero nadie realmente... La esencia del juego. Entonces, mi pregunta es, desde tu óptica, que yo creo que tú quizás sí, porque ya eres entrenador, si tú crees que los periodistas les gusta o tienen los conocimientos para poder evaluar a un entrenador a través de un medio tan importante como pueda ser un micrófono para que él exprese lo que ha pasado en el campo. Muchas veces no. Muchas veces no. Y desgraciadamente no. Se habla más de otras cosas que de fútbol. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la final de la Champions. ¿Por qué se elige a Bale? Un periodista dijo, ¿y por qué Bale y no por qué Asensio? Pues mire, Bale luego marcó dos goles. Y significó... Eso, al final, muchas veces, también es suerte que hagas el cambio, pero muchas veces estamos pensando más en nuestros gustos que en lo que realmente importa en el juego. Porque muchas veces, yo creo que no se sabe de fútbol en general. Y se utilizan términos muy malos o inadecuados para hablar de fútbol. Y no sé... En los medios de comunicación tienen una función educadora también. Yo de toda la vida he puesto la tele y he escuchado la narración a través de la radio. Y esos narradores deberían darse cuenta que la escuchan mucha gente y que deben utilizar las palabras bien y saber mucho de táctica para... Ojo, que hay mucho nivel, ¿eh? Pero para que la gente que la está escuchando siga aprendiendo de fútbol y no sea un forofo y diga ¿por qué tiras allí? Cuando en realidad la táctica es así. De complicada y de bonita, además. Claro, yo... Pues bueno, en ocasiones y sobre todo cuando has perdido, si la pregunta no va bien dirigida es muy difícil el que puedas lavar un poquito lo que ha sucedido. Entonces, pues, a veces también el periodista tiene que buscar una pregunta acorde a lo que ha sucedido para que el mismo entrenador pueda expresar lo que ha pasado y que el aficionado diga bueno, hemos perdido pero el entrenador sabe por qué hemos perdido. A veces no das pie a eso y todo siempre queda ahí un poquito en el aire y al aficionado que es el que tiene que consumir esta información pues no le llega de manera clara. ¿Vas a echar de menos el micrófono? Intentaremos mejorar, ya sabes. Esto es así. Un día que no estudias un día que dejas un día que vives menos. ¿Volvemos en septiembre? ¿Firmamos el contrato ya? Se lo diremos al director. ¿Lo tienes que decir a mí? Al secretario técnico. ¿El secretario técnico? Lo dejo en tus manos. Bueno, él luego firma el contrato pero yo soy el que ficha. No ficha mal, no está descontento con la labor. Nos vamos a ir despidiendo. Voy a hacer algo que no se suele hacer mucho en la tele pero me lo van a permitir. Es que Ángel Rodríguez, el compañero que está detrás de la cámara, ponga el plano general un poquito más amplio, se venga por aquí y así despedimos los tres juntos. Sí, Ángel, venga, vente por aquí, por favor. Vamos a hacer que se está quitando los utensilios. Le estoy metiendo un barroncito y se ponga aquí en el centro. También tengo que... Te vas a meter por el sitio más difícil, Ángel. Ah, vale, voy a hacer la vuelta. Está aquí también, tendría que estar aquí también el compañero Víctor Martín Alcaraz que es el que ha estado con nosotros todo este año, además de Ángel. Hemos dado mucho la lata, Ángel. Bueno, porque yo nada más los tiempos, sobre todo, me tenéis locos con los tiempos, pero por lo demás bien. Por lo demás bien. Bueno, pues esto es que la televisión es un trabajo de equipo, esto es el cámara que tiene que ayudarnos, que la continuidad vaya bien, el periodista que tenga su día bueno y que, hombre, Tato Jiménez, como siempre está bien, pues que nos den sus titulares y nos siga enseñando todo esto. Que ha sido un placer, Tato Jiménez, que esta primera temporada, esperemos que haya una segunda, tú no conoces eso de los ciclos, porque no te voy a dejar. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido una temporada, creo que ha sido un poquito mejor que en la anterior, más formativa y nada, voy a aprovechar también para darle las gracias al compañero porque tiene que estar aguantando y peleando con nosotros con los tiempos porque a veces nos metemos tanto en el papel que nos cuesta salir de ello. Que tienes que tener sorpresas, Ángel, que el año que viene nos vemos aquí en Casa Pepe, ¿no? Nos veremos de nuevo en Casa Pepe o donde bien queráis discurrir y ahí seguiremos llevándolo a todo el mundo. Que piensas ya en novedades para el año que viene que te voy a estar esperando porque claro, está renovado pero me tienes que vender algo, me tienes que vender algo porque si no, que oye, que cuando haya ofertitas que creo que ahí te rondaré morena que me lo digas. Te las diré. Quiero que no se lo sepa la prensa, que esto es como la amistad, esto me tengo que tener ayudantes. Te lo diré para que la hagas pública. Bueno, para que me lo digas conmigo, yo te llamo. Con Greg. Que señoras, señores, que es un placer trabajar así, ya lo ven. Pues es que se divierte uno haciendo este tipo de programas. Sonrían y sean felices. Hasta mañana miércoles porque este miércoles es el último programa de Imas Deportes de la temporada 17-18. Qué pena, pero bueno, seguiremos, volveremos cuando empiece la temporada, ya por finales de agosto, principios de septiembre. Lo dicho, sonrían, sean felices. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!